Trabajadores de diversas instituciones públicas y gremios sindicales en Chotacajamáreca salieron a las calles para rechazar el proyecto del servicio civil aprobado por el Congreso de la República. En la fachada del municipio provincial colocaron pancartas con mensajes de rechazo a la actitud tomada por los parlamentarios que apoyaron la iniciativa. Otro grupo, en plena plaza de armas, quemaron llantas. ¡Éxito total! ¡Éxito total! ¡Éxito total! ¡Ollantos traídos del pueblo que es de Puglia! ¡Viva Luz, Luz, Luz! ¡Viva! Durante la jornada también participaron los trabajadores administrativos del sector educación. Los servidores públicos consideraron como nocivo y atentatorio el proyecto que recibió el apoyo de 59 congresistas. La paralización provocó malestar en usuarios de los sectores públicos, en tanto los manifestantes anunciaron que se mantendrán alertas ante convocatorias nacionales y no descartaron acatar un paro indefinido.